Sería mejor que estuvieras más cerca de mí Ya no dejo de pensar en ti Llevo de notar Lo sé Que te quiero Sí Que te quiero Te quiero Te quiero Ser tan feliz Solo debes decir que sí Mi mente está perdida en ti Y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación Sos la criminal de la imaginación Todo tu corazón yo me ganaré Y de noche a tu lado durmiendo yo soñaré Y te juro Sí Que tu alma yo acumularé Mi mente está perdida en ti Y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación Sos la criminal de la imaginación Y a tu lado durmiendo yo soñaré Y a tu lado durmiendo yo soñaré Mi mente está perdida en ti y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación, sos la criminal de la imaginación Mi mente está perdida en ti y al no tenerte estoy tan infeliz Soy presa de la tentación, sos la criminal de la imaginación Soy presa de la tentación, sos la criminal de la imaginación Sería mejor que estuvieras más cerca de mí Ya no dejo de pensar en ti